Para mí es un enorme placer inaugurar esta exposición 711 Arqueología e Historia entre dos Mundos cuyo título ya refleja por qué en el año 2011 estamos llevando a cabo esta conmemoración de la invasión musulmana formada por muy valiosas piezas arqueológicas y que gira en torno a la vida cotidiana de las gentes que habitaban la península ibérica hace 1300 años La Comunidad de Madrid ha tenido como objetivo presentar estas piezas arqueológicas y abrirlas a los correspondientes debates académicos de forma atractiva para todos los visitantes y así esta muestra se articula en cinco unidades temáticas para que las piezas que se exponen puedan ser interpretadas y valoradas cada una de ellas en su contexto histórico Esta exposición es una prueba más de que Madrid trabaja para ser uno de los principales centros de cultura de todo el mundo y también es una prueba de cómo en el gobierno de la Comunidad de Madrid procuramos cumplir con nuestro compromiso de proteger, preservar y difundir lo que han sido los hitos fundamentales de nuestro pasado Muchísimas gracias Aplausos